Hola amigos, hoy tenemos un video muy interesante desde Albrook Mall y el Panama Black Week. Y bueno amigos, a diferencia del Black Friday en Estados Unidos, que comprende solo un día de ofertas, acá en Panamá es una semana completa de ofertas en todos los centros comerciales del país. Bueno, y este año es desde el 26 de septiembre hasta el 2 de octubre. Ahora mismo estamos en el área de estacionamientos en la parte de afuera de Albrook Mall. Amigos, estamos aquí, Panama Black Week, desde Albrook Mall. Y bueno amigos, esta iniciativa nació del gobierno de Panamá, de fomentar el turismo de compras aquí en la república, para atraer el turismo a Panamá. Y bueno amigos, este centro comercial es inmenso, fácilmente pudiera ser el más grande de Latinoamérica. Puedes pasarte todo el día aquí, recorriéndolo. Y bueno, lo veo. Y buenoan, Chau. Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado el video. Suscríbete si no lo has hecho para más contenido como este. Y nos vemos hasta la próxima.